Cabelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pondo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol, que boniza en lejanía Puros son como el grisal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño, oh, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Cabelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pondo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol, que boniza en lejanía Puros son como el grisal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño, oh, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Guárdalos con cariño, oh, en tu pecho madrecita linda Guárdalos con cariño, oh, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Felicitaciones la siguiente canción ya como título